¿Cómo estamos raza? El día de hoy les traigo una nueva reseña, vamos a estar poniendo a prueba a este paquete, el paquete del Bayern de Múnich. Este es un paquete que por cierto actualmente al momento que grabo el video, todavía está disponible en la tienda por 900 monedas por si más adelante lo gustas comprar. Bueno, posee muy buenos jugadores, posee jugadores en la defensa como lo que vendría siendo Hernández o Bombecano, tiene a Mateos de Lid como el que ves en pantalla, en la portanilla tenemos a Manuel Neuer, en el medio campo tenemos a jugadores como Kimmich, lo que vendría siendo Koretka, tenemos a este holandés que por cierto no sé muy bien cómo se pronuncia su nombre y en la delantera pues ni hablar, tenemos a Leroy Sané, tenemos a Mané, al mismísimo amo de las goleadas Thomas Müller y en la banca puse a Musiala, por si se preguntaban pues ahí está Musiala. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque es Asenamanga, esta joven promesa y pues al final de cuentas como en el segundo tiempo nos va a rendir bastante bien entrando de cambio, así que vamos a ponerlos a prueba a ver que tan bien nos rinden y ya ustedes saquen sus conclusiones. Ya saben que si les gusta apoyar a esta clase de contenido se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones, sin más preámbulo, comencemos. Nuestro primer oponente será uno de primera división, puesto 9301, ok, vamos a ver su plantilla, a ver que plantilla se carga, tenemos ahí a Bombecano y a Mané con buena condición. La plantilla de este vato, ok, no está nada mal, a ver si no nos aplica gol de saque, seguramente, es muy típico de hacer eso, ahí está, mira, golecito de saque, no lo creo, ahí está Kimmich. Bueno, se nos va a soltar Neymarcito Jr., a ver que hace, pasosito filtrado, bueno, Bombecano, vamos a despejar largo, quien recibe, Sané, a ver si se puede parecita, ahí está, tocamos, ahí está, Mané, 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 uy, táctil fuera de lugar, no, ya vale este hermano, ya vale este, ahora sí, va a tocar, no manches Mané. ¡Pero ya ha pasado! Uy, va a tocar en cortable con quién, uy, la ganamos, sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, regatito, vámonos, vámonos, para tu casa ver foco yo, bien tus hermanos. Buenísima, buenísima, qué bueno es Sané, Kimmich, nos abrimos, está por ahí, Sané, se abre, perfecto, doble toque, buena, buena, uy, Miller, se bota, perfecto, creo que es fuera de lugar, retenemos, retenemos, buena, buena, vientos, 2 a 0, vámonos, nos abre, vamos hacia atrás, quien se bota, perfecto, Sané, qué buen posicionamiento, como me encanta jugar con extremos, vamos a volver, perfecto, no, los dioses del Olimpo me han abandonado. La ganamos otra vez, a ver, vientos, uh, se bota bien, Houns, ahí casi Houns, Houns, Houns Eter, pase filtrado, a ver, Rubiniki, centramos, buenísima, vientos hermano, justo lo que necesitamos, un buen cazagol, ahí está, interceptamos, buena, muciela. Rubiniki, se bota otra vez, Houns, buena, Houns, vamos a definir, cruzado, le pega mal con su izquierda, yo creo que por eso optó por la derecha, estuvo bien, se me hace que se fue, Simón. Y se marchó, y a su barco le llamó, Libertad. Humilde CFC, tercera división. Vamos a ver si tienen buena condición mis jugadores, tenemos ahí a Bumbecano y a Houns, voy a meterlo en el segundo tiempo. Me va a jugar con línea de 5, ok, pues vamos a ver qué tal. Pasecito, no, mejor retrocedemos, Kimmich, interceptamos, bueno, Kimmich, qué va a hacer. Eh, ok, meterse dentro, ok, disparo, regatito, no, me la interceptó bien, uy, buena, correcta, encaramos, definimos, no, me la atajó, a ver si llega, correcta, tocamos atrás, se botará, Mané, ahí está, perfecto, metemos hasta la cocina, vámonos, vamos, Mané, vamos, Mané, buenísima. Holandés, tocamos Mühler, uy, se bota Mühler, perfecto, Mühler. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A ver, la bombeamos, sí, vientos, buenísima Mühler, no sé si tenga vaselina, creo que sí, Sané, perfecto, se va a botar por la banda, ok, 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 ganamos en velocidad. ¡Corre perra, corre! Perfecto, vamos a encarar, encaramos, 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 nada de centros, nada de centros, patocas, a ver Poggio, ahí está, vientos, Sané, buenísima, esta celebración. Se bota, Mühler, ah, no, es Góreca, la centramos, Mühler, ahora sí, no, me la atajó, muy grueso porciera, a ver otra vez, no. No, Caramessi, Caramessi, no lo creo, Delete, perfecto, Delete. Sané, se bota, otra vez, metemos centrito, 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 llega, Mühler, vientos, Mühler, ya, que es Hatrick, ¿no? Creo que es Hatrick, ¿sí, no? A ver, ¿cuántos ya lleva? Dos, apenas lleva dos, no lo creo, uy, me quiso aplicar la de gol de saque, pues vámonos, para tu casa, ahí está otra vez, Mane, Mane, y ojito, eh, que todavía no termina el primer tiempo, ojito, no. Mugroso Manela, que te acabas de comer, mugroso perro. Bájenlo, 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 pero bájalo, bombecano, bueno, lo tropezó, pero no fue suficiente, no inventes, hermano. El macho. A ver, Wekenbauer, aguantamos, el gatito. Ok, ok, salió, a ver si entra, a ver si entra, a ver si entra, no manches, hermano, ya, sácate, no, no te creo, a ver. Maravillosa jugada. Sané, ok, reemplazamos ahí, perfecto, uy, se bota, perfecto, mano, 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 mano. Ah, shit, here we go again. Salir, perfecto, uy, qué buena, T-100 me di. No, mira, ya está, anotó gol, Kimmich. Y Sarasun, la gana, otra vez, ahí se viene, se viene el séptimo, se viene el séptimo, se vino el séptimo, papacito. No inventes, qué rayos está pasando hoy. Pues yo no me voy a ir hasta no ir por el octavo, papacito, por el octavo. ¿Para qué dejas de presionar, para qué dejas de presionar? No, no, qué golazo, qué golazo. Me voy, o sea, sin palabras, la verdad, no sé qué rayos pasó, eh, los teutones literalmente aplastaron a mi compa y no tengo nada más que decir, impresionante el partidazo que exhibieron hoy. Y los ocho se los comió el Sommer, el portero que muchos luego andan presumiendo. Uno más, a ver, Club América, Cuarta División. Va a sacar a mi compa, el del América, va a jugarnos con Haaland de titular. Me pregunto por qué hay raza que juega con Haaland de titular, digo, tiene hacen a manga, hermano, hay muchos otros delanteros, pero cada quien. Elif, y uh, se le fue el pase. Tengo una, seguramente hacia atrás, Elite, acudo, Elite, uh, bombecano, buenísima. Se abre otra vez cristiano, qué bueno que no tiene velocidad cristiana, hubiera caído de esa Haaland y se hubiera muerto de Haaland, ¿para qué lo tuve que invocar al perro de esa Haaland? Buena Neuer. LeBron, LeBron, que trae eso. Ah, no lo pude alcanzar, casi miro, va a disparar, no, ah, no, ah, vientos, ya estaría con el postre. Bueno, pues yo creo que va a acabar, ¿no? De todas formas, estoy segurísimo que la compu me va a favorecer el segundo tiempo. Ya reconozco. Siempre favorece un tiempo a un rival y luego el otro tiempo al otro. Está buena. Uy, se nos bota ahí Goretzka, va a entrar bien, va a entrar bien. De una, papacito. Vámonos, vámonos. Cerramos, no hicimos nada en el primer tiempo, tuvimos una y con esa. Perfecto, nos abrimos hacia la banda. Vale. Vamos a meter el centrito. Porque es lo que un hombre hace. Centrito, centrito, ganamos. Uy, 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 quien llega. Goretzka, vámonos. Tengo confianza. Mmm, oye, buena colocación. No, no, qué golazo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¡Qué golazo! Haciendo uso de las en la manga, acaba de entrar el primer baloncito y haz gol. Se bota ahí Rodríguez. ¿Quién es ese tal Rodríguez? No lo ubico. Bueno, ahí está Pavard. O sea, se bota. ¿Mané? ¿No es fuera de lugar? ¿No? ¿De una? ¿Colocada? No, Mané. Bueno, es que Mané no tiene habilidades de disparo más que el disparo impresionante. Tocamos. Recibimos de una. A ver. El gatito. Perfecto. Oh my God. Esto va a ser épico, papus. Uy, no sale el portero. Ok. ¿Sabes qué? Vámonos. Este equipo es otra cosa, ¿eh? Lo de este equipo es meter goles. Centro. Fernández. Perfecto. Yo, de hecho, creo que él debería haber ganado. Pero, pues, lo de Gorekta y Musiala es de otro mundo el día de hoy. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado la reseña del día de hoy. Yo, personalmente, les recomiendo este paquete. Pero, principalmente, si te gusta jugar a contraataques rápidos. Porque este equipo está diseñado para contraataques rápidos. Si tú juegas otra clase de estilo de juego. O no es tu favorito los contraataques rápidos. Que, por cierto, te los recomiendo. Pues, prácticamente, este equipo te vas a gastar muchos puntos de progresión. Subiéndole a otra clase de estilos de juego. Porque no están adaptados más que para contraataques rápidos. ¿No? Si tú eres contraataques rápidos, te los recomiendo. Lo que es este paquete y el del United. Pues, principalmente, están adaptados para ese estilo de juego. Si no, pues, te recomiendo buscar algún otro. Ya sea, por ejemplo, el de Brasil o el de Francia. Que está en la tienda disponible. Yo, personalmente, me encantó. Yo creo que la única carencia de este paquete. Pues, podría ser los laterales. ¿No? Hernández es muy bueno, pero es muy defensivo. Y es cierto que a Kimmich también lo puedes usar como lateral. Pero no es un lateral ofensivo. Es decir, se va a quedar muy atrás muchas veces. Pero, cada quien, ¿no? Su estilo de juego. En el ataque están sobradísimos. El único pequeño problemita podría ser, tal vez, Müller. Muchos van a preferir un cazagula. Al final de cuentas, cosas que no los juzgo. Todos queremos, a veces, un delantero que nos facilite las cosas. Entonces, pues, ahí ya dependerá de tu forma de jugar. O qué tanto te adaptes con Müller. O, inclusive, con Mane, que no posee habilidades de disparo. Pero, cada quien. Espero que les haya servido el video del día de hoy. Ya saben que si es un nuevo o les gusta apoyar a esta clase de contenido. Se pueden suscribir. Yo soy PES Latinoamérica. Me despido. Y recuerda. Bye. Yo soy PES Latinoamérica. Yo soy PES Latinoamérica. Yo soy PES Latinoamérica.